...para trabajar para el 23 de octubre y volver a poner esta ciudad junto con la sintonía del gobierno provincial, junto con el gobierno nacional. Esto es lo que querimos acompañar, acompañar a... ...acompañar a Gustavo... ...acompañar a Gustavo desde este espacio generoso que construye y lidera a Alicia y tantos queridos compañeros es acompañar la revalorización de la política. Desde el 2003 Néstor nos marcó un mandato que está marcado a fuego en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. La política lidera nunca más la economía, nunca más... ...nunca más funcionarios de cuarto orden del Fondo Monetario van a venir a monitorearnos. Cuando Néstor con esa valentía tan extraordinaria que hoy nos legó y la tiene Cristina dijo chau FMI, estuvo marcándonos un camino de soberanía que no tiene vuelta compañeros. Esto es lo que venimos... ...esto es lo que venimos a acompañar aquí. Es mucho más que acompañarlo a Gustavo, es acompañar la vuelta al origen que el peronismo nunca debió abandonar. El peronismo en los 90 estuvo inscripto en la derecha internacional compañeros. Entonces acá hemos vuelto a convocarnos por el origen, el que decía Gustavo, del gusto de Eva que seguramente será repuesto, el origen que nos remite a esos compañeros del nacionalismo popular revolucionario como Arturo Jauretche, el mejor origen de los socialistas incorporados a este movimiento, el origen de los compañeros caídos, ahí veo los del Bigle, pero podríamos decir los 649, los muertos de Malvinas. Acompañar a Gustavo es esto, es volver a recordar aquel camino que Néstor nos encendió y nos llenó de esperanza y que nunca más los vamos a olvidar porque es para siempre. Acompañar a Gustavo es revalorizar el valor del Estado. Y acá está la compañera Alicia y todo su equipo que claramente han cambiado un paradigma, la Presidenta lo dice como siempre y del modo inigualable, no un Estado que da para comprometer, no es que te doy para comprometerte, es un Estado que organiza para transformar la sociedad, por eso el paradigma ha cambiado, el paradigma no es el de la ládiva, compañeros, es el del trabajo. Por eso acompañar a Gustavo es mucho más que esto, es volver a decirnos que es posible los sueños, son posibles los sueños. Hace 8 años que venimos construyendo una Argentina distinta y no queremos que estos 8 años sean una primavera o un recreo al cual le sobreviene después el dolor, el desasosiego, porque hemos pasado del desaliento a la esperanza y de la esperanza al orgullo, hemos recuperado la autoestima. Néstor nos hizo recuperar la autoestima y Cristina.